Bienvenidos a un nuevo tutorial. Antes de nada, de comenzar, como veis, vamos a tener que utilizar el capo o la cejilla. Entonces, para ello, en esta canción lo vamos a tener que colocar en el traste número 3 de nuestra guitarra. Y para aquellos que no tengáis, en la descripción del vídeo, el primer enlace, podéis conseguir el vuestro. Entonces, primer acorde que necesitamos, la menor. Que es el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 en la tercera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Siguiente acorde, do mayor. Que es el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y por último, el dedo 3 en la quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Sol mayor. Que es el dedo 4 en la primera cuerda, tercer traste. Dedo 1, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 2 en la sexta cuerda, tercer traste. Y toco las 6 cuerdas, con la mano derecha. Y ya por último, re menor. Que es el dedo 1, primera cuerda, primer traste. Dedo 2, tercera cuerda, segundo traste. Y el dedo 4 en la segunda cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la cuarta cuerda, hacia abajo. Entonces, el orden de los acordes, como va a ser, es la menor, do mayor, sol mayor y re menor. Y se va repitiendo a lo largo de toda la canción. Entonces la voy a poner y vamos a tocarla juntos, ¿vale? Entonces comenzamos el la menor, en este caso. No sé si es el alcohol, lo que me tienes confesando. Y sol, y re menor. La, do, sol mayor. Re menor. Do mayor. Sol mayor. Y la menor. Entonces, como veis, es todo el rato igual. La menor, do mayor, sol mayor y re menor. Ahora, cosas que podemos hacer para que suene mejor. Primero, cuando pasamos de la menor a do mayor, podéis tocar el si. Que es quinta cuerda, segundo traste. Y sonaría así. Hacéis la menor. Si, do mayor. Igual de do mayor a sol mayor. Podéis hacer do mayor. Si, sol mayor. ¿Vale? Y sol y luego re menor. Vale, porque al final esto es como si estuviésemos, gracias a la cejilla, en do mayor o en la menor. Y eso quiere decir que podemos tocar tanto la nota do, re, mi, fa, sol, la y si. Tanto en el bajo, con el pulgar, como si queréis hacer alguna melodía o algún punteo también. Todas esas notas van a sonar bien porque pertenecen al tono de la canción. ¿Vale? Entonces vamos a darle un poquito y a ver qué cosas podremos hacer. Me dicen que eres medio perrito. Lo de rondillo fresco yo te lo quito. Dije que solo sexo no es noradito. Y yo a quedarme en tu cama en mi plan favorito. No estoy enamorado, pero falta poquito. Yo sé que me falta poquito. Y así durante toda la canción. Entonces podéis tocar re menor, por ejemplo, re menor. Y ir. Levantar el de uno y volverlo a pisar. Haciendo pulgar, índice, medio. Anular, medio, índice. Y ahora el anular con el uno levantado. Anular, medio, índice. Anular, medio, índice. Todo el rato. Por ejemplo. ¿Vale? Todas esas notas pertenecen. Entonces, al tema ritmo yo haría un arpeje. Pulgar, índice, medio. Anular, medio, índice. Por ejemplo. Con la menor. Pulgar, índice, medio. Anular, medio, índice. Si, pulgar. Y ahora cambiaré de acorde. Do mayor. Pulgar, índice, medio. Anular, medio, índice. Pulgar. Y cambiaré de acorde. Sol. Y re menor. Otro arpejeo es pulgar, índice, medio. Anular, medio, índice. Anular, medio, índice. Sería, por ejemplo. Pulgar, índice, medio. Anular, medio. Índice, anular, medio. Índice, pulgar. Y cambio de acorde. Pulgar, índice, medio. Anular, medio. Índice, anular, medio. Recordad. Índice, tercera cuerda. Medio, segunda. Y anular, primera cuerda. Entonces ya tenéis toda la canción. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis. En los comentarios me escribís. Y pues tema, ritmo, notas, bajos, lo que queráis. Hacemos un vídeo. Y respondemos a todas vuestras dudas. Entonces nada, disfrutad de la canción. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros al canal. Que tenemos muchísimas más canciones y tutoriales. Directos, clases y de todo. Así que nada, dadle mucha caña a la guitarra. Y nos veremos en el siguiente vídeo.